Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Clermina y ya muchísimas gracias por acompañar un nuevo video de cursos de lencería fina. Y como has podido observar en el título del video del día de hoy, les quiero hablar acerca de cuáles son los materiales que vamos a necesitar para confeccionar trajes de baño. Porque ojo, ojo aquí, ojo, no con cualquier tipo de tela se elabora o se confeccionan ese tipo de prendas. Hay que tener ciertos criterios y ciertos conocimientos para el desarrollo de trajes de baño. Y adicionalmente, hacerte presente que ese tipo de videos son complementos de nuestros cursos que brindamos de manera online actualmente. Si deseas información acerca de las instrucciones, de la forma de pago, de cuáles son los próximos inicios, no te olvides de dejarnos un correo electrónico a esta dirección indicándonos desde qué lugar te comunicas con nosotros para así darte mayor detalle de cómo poder acceder a nuestros cursos. Así que ahora ya con todo este introductorio vamos a comenzar lo que viene a ser el video. Licra de traje de baño. Es uno de los materiales fundamentales para elaborar este tipo de prendas. Como su nombre lo indica, licra ya de por sí nos da indicios que viene a ser un material elástico y así es. Porque en la composición viene mayor porcentaje de elastano, lo cual le permite a la tela estirar en ambos sentidos, a lo ancho como a lo largo. Ese es un tipo de material que lo vamos a encontrar en color entero, muy color, y también en estampado. Juveniles, conservadores, geométricos, una infinidad. Recordemos que ese es un material fundamental. Tiene un lado derecho, sí, efectivamente, y un lado revés. Pero, ojo, dependiendo del diseño, ustedes pueden utilizar ambas caras. Ese es un material también a considerar que actualmente, debido a la forma con la cual ha sido elaborado lo que es la licra de traje de baño, presenta las siguientes características. No retiene el agua. Y es por eso que es fundamental, porque lo que nosotros buscamos es que la prenda tenga un cierto respiro, que pueda fluir el aire, que no mantenga la humedad en la prenda. ¿No es cierto? Entonces, por eso que buscamos trabajar con la licra de traje de baño. Y actualmente, también presenta un factor importantísimo. Factor contra los rayos B. Así es. Entonces, al momento de utilizar este tipo de prenda con este material, ustedes van a darse cuenta que es más resistente también al sol y al salitre, y lo que es exposición al cloro. Entonces, es importante tener esos datos. Forro de traje de baño. Esta también viene a ser una tela completamente sintética, presenta estiramiento a lo ancho, larga de la tela, tiene mayor porcentaje de lastano. En la mayoría de casos, se puede trabajar solamente en color blanco, pero dependiendo del diseño de la prenda o de la marca que esté elaborando las prendas, se puede mandar a teñir, se puede mandar a pedir un coloreje específico. Ahora, este tipo de material es completamente suave, también viene en versión mate, un tanto brilloso a veces, pero por lo general es súper delgado, súper delicado. Y al ser completamente elástico, lo que le da la prenda y le va a brindar es justamente ligero ajuste. Ojo, ligero ajuste. No significa que va a estar completamente apretado, no, no, no. Sino que la prenda la vuelve un poquito más compacta, pero a la vez cómoda. Entonces, lo que va a permitir trabajar el forro es trabajar los acabados por interno y que la prenda quede completamente limpia en el interior. Por eso que su nombre también dice, ¿no? Forro de traje de baño. Luego, también vamos a tener en consideración lo que son los elásticos. Y aquí me acompaña lo que viene a ser esta versión de elástico mercerizado de 8 ligas, que viene a ser esta, la de aquí. Igual le voy a hacer un acercamiento para que ustedes lo puedan observar a detalle. Esta versión es de 8 ligas. También hay otra más delgadita, que viene a ser de 6 ligas. Y el elástico mercerizado, que en la mayoría de los casos también se trabaja, viene a ser en color blanco. Mayoría. Ojo, no tiene que ser sí o sí, porque dependerá mucho también del diseño que ustedes vayan a realizar, del color que ustedes estén desarrollando la prenda. Luego, también van a encontrar que se puede utilizar elástico mercerizado un poquito más ancho, que puede ser el de 2, 3, 7, dependiendo del área que vayan a elasticar. Importante a considerar, no solamente colocar el elástico por colocar. Aquí tengo un pedacito para que ustedes lo puedan observar. Elástico mercerizado. Lo cual sí me va a permitir... Yo trabajo con este material porque es un poquito más durable. El ciclo de vida es un poquito más largo. No es un elástico de poliéster. Me refiero con poliéster a que cuando se estire, se vea a través de las fibras, de las liguitas. No, el otro lado. No, este no. Este es compacto y se puede trabajar muy bien. Inclusive, justamente como es un poquito más grueso, justamente presenta la durabilidad que yo deseo. Y van a encontrar otros grosores, por aquí también se los voy a dejar, para que ustedes puedan tener en cuenta. Ahora pasamos a lo que son las copas. Copas pre-hormadas, ¿no? Como su nombre lo indica, son copas ya fabricadas. Vienen así en ese modelo. Y nosotros solamente utilizamos lo que vayamos a requerir según el diseño. Entonces, aquí tengo las más famosas que vienen a ser las copas modelo triángulo en color blanco. ¿Y por qué en color blanco? Ya que en la mayoría mencionada, que viene a ser forro de este mismo color, también se utilizan las copas, los sabidos, los elásticos, para que en el interior de la prenda quede completamente limpio. Muy bien, estéticamente se vea muy bien. Así como hay la versión de copas triángulo, también tenemos la otra versión, straple y conciso y colita, que se las muestro a continuación. Ya que estábamos haciendo mención de las copas pre-hormadas, eso significa que también puedo utilizar varillas. De preferencia, en lo particular, suelo trabajar con lo que son varillas metálicas para trajes de baño, porque tienen mayor resistencia. Un poquito más de ajuste, a diferencia de las varillas, que son estas de plástico, no las suelo utilizar. Y ahora les voy a indicar por ejemplo, porque al tratarse de plástico, la prenda a estar expuesta en la mayoría al sol, o si no es al litre o al cloro, se terminan por cuartear o, en el peor de los casos, inclusive a romperse. Es por eso que suelo trabajar con estas. Entonces, dependiendo de su proveedor, claro está, van a encontrar lo que son diversas calidades. Yo, por ejemplo, tengo estas, que son ambas recubiertas con nylon, y es por eso que sus extremos se encuentran completamente redondeados, son sumamente prácticas. Y dependiendo de la copa, del diseño de la copa, va a ir el diseño de la varilla y de la talla también, que es importante. Este, por ejemplo, vino a ser un modelo straple. Y este otro, que acá lo conocemos como el modelo de push, porque es un poquito más bajito en el centro, también se apresa muy bien. Sí deseo dar ahí un poquito de regalce, quizás, a la altura del escote delantero de la prenda. Así que ustedes van a encontrar diferentes tipos de diseños también. Y si nos referimos a los accesorios, esos pueden ser metálicos, con acabado dorado, quizás también acrílicos, o de madera, en infinidad. Acá les quiero presentar los más utilizados. Por ejemplo, lo que son esas argollas metálicas, que pueden ir inclusive a la altura de una corriente en el centro, o sino también como valvo decorativo, que se hacen en la espalda, a la altura de los hombros, ese tipo de argollas. Luego también hay diversos accesorios, un poquito más pequeños, como este de aquí. Aquí está, bueno, acá les voy a mostrar. Muy bien. Y luego, lo que también se utiliza muchísimo, que vienen a ser los ganchos G. Gancho G para traje de baño, que viene a ser este de aquí. Miren, se los muestro por aquí, para que ustedes lo puedan observar. Este mismo modelo, pero, que les mencionaba, ¿no? También lo encuentran en acrílico, que es este otro, miren, por aquí. Cualquiera de los dos es válido. Entonces, ténganlo en consideración por aquí. Y también pueden utilizar las argollas metálicas. Y los reguladores, si es que desean ustedes trabajar tiras a la altura del hombro, quizás unas tiras decorativas en los costados también. Los mismos materiales que hemos visto para lencería, que son los accesorios, también se pueden utilizar en trajes de baño, porque dependiendo de su proveedor, se van a dar cuenta que tienen mucha resistencia y durabilidad. Y justamente, como les hablaba acerca de la licra, del forro a traje de baño, si estamos trabajando con telas licradas, el hilo también debe de ceder algo ligero, ¿no? Un ligero ciramiento, nosotros le llamamos. Entonces, la recomendación es que puedan utilizar el hilo de remalle, el hilo espuso, si están utilizando la remalladora, la recubidora, uno, porque tiene mayor rendimiento, obviamente, y también por el acabado. Yo en lo particular utilizo este, que viene a ser de la marca Triches, si tienen la oportunidad, les recomiendo, hagan la prueba, van a notar la diferencia, el acabado les linda, es súper suave, y presenta justamente el ligero estiramiento y se presta muy bien. Y les dejo como dato, porque hay marcas de trajes de baño peruana y de lencería que utilizan este hilo. Ya saben, lo encuentran en diferentes colores. Y para terminar, deseo por favor que tengas en consideración lo siguiente. Como has podido observar en el video, la mayoría de los elementos que se utilizan para desarrollar estas prendas son materiales elásticos, materiales licrados. Por ende, al momento de que tú vas a comenzar a desarrollar, a confeccionar este tipo de prendas, necesitas cambiar la aguja. Necesitas utilizar aguja punta bola o punta dorada, ya sea para tu máquina casera, para tu máquina industrial, necesitas solicitar esta agujita. ¿Por qué necesitas trabajar con esta aguja? Porque al momento de coser, la aguja va a pasar por las fibras de la tela, de la licra, del forrado, del traje de baño, sin necesidad de formarle agujeros, sin necesidad de picar tu tela. De esta manera, tenga en consideración, y sobre todo, te has dado cuenta que es importante trabajar con los materiales adecuados. No simplemente, no quiero hacer un traje de baño, y coge cualquier tela que está por ahí. No, hay ciertos requisitos a considerar, muy importante. Y sobre todo, si te gustó esta información, regálalos un like, comparte la información con tus amigos de estudio, quizás amigos de cosura, conocidos, amigos que gusten de confeccionar la encería, y especialmente también de traje de cebaño. Nos vemos en un próximo video. Síguenos en todas las redes sociales, como Cursos de la Encería Final. Nos vemos. Chau, chau.